Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, otro día más, ya sabéis, mi nombre es Javi y hoy os traigo una clase de estiramiento, ¿vale? El material que vamos a usar, una pequeña goma, ya sea una TeraVan, esta que son de textiles, ¿vale? Son diferentes, tienen agujeritos. Cualquier goma que tengáis, os vale. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar movimientos suaves, relajados, ¿vale? Y con mucho control. Primer movimiento, cogemos la goma y vamos a estirar la goma un poco, juntando escapulas atrás y cerrando despacito. Expulsamos el aire al abrir. Vuelvo a cerrar. Desde esta posición, subo los brazos y estiro un poquito más la goma, siempre con tensión, goma siempre con tensión. Esto no me vale. Siempre agomita, con tensión. Subo arriba, estiro un poquito y volvemos. Y volvemos. Una más. Volvemos. Y ahora sí, ampliamos el ancho de la goma. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llegar desde adelante, voy a subir los brazos y sin doblar los codos, voy a bajar hasta la espalda. Vuelta, sin doblar los codos y adelante. Vuelta, sin doblar los codos y adelante. Una última vez. Volvemos. Vale. Ahora vamos a pisar nuestra goma, que incluso si es un cinturón, ya lo he puesto en la descripción, también nos vale. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer es ir escalando en contra gravedad hacia nuestros piecitos, expulsando el aire, cada uno hasta donde llegue, redondeando la espalda y aguantamos. Vuelvo hacia arriba, muy despacito. Y lo último que sube es la mirada. Si a alguien no le llega, está muy incómodo, solo la pisa con un pie y perfecto. ¿De acuerdo? Venga, repetimos. Venga, repetimos. Venga, arriba. Una vez más. piernas siempre estiraditas la espalda se redondea la barbilla está pegada al pecho aguantamos y arriba despacio misma operación ahora hacia una pierna abrimos las piernas un poquito más del ancho de las caderas no las pasamos ni las dejamos juntas un poquito más igual que antes las dos manitas escalen hacia una de las dos piernas y aguantamos bajo cojo aire volvemos cambiamos la pierna y hacia abajo una vez más vamos a ir ahora hacia el suelo nos vamos a tumbar boca arriba y vamos a meter el piernecito bueno yo lo voy a meter porque yo puedo y quien no vamos a ir a entrar piernecita extendida coma por detrás estoy tumbadito y llevo la pierna arriba y voy tirando de ella cada uno hasta donde pueda no doblamos la rodilla cabecita bien apoyada y sin levantar el culo del suelo y la espalda bien apoyada ese es el límite avanzamos bajo bajo relajo repetimos vamos allá como podréis comprobar soy igual de elástico que el tronco de un árbol despacito soltamos cambiamos de pierna estiramos bien aguantamos nadie fuerza de más por favor y relajamos quien tenga una gomita más larga que nos incorpore ¿de acuerdo? una vez más tiro fuerte aguantamos toda la zona posterior de la pierna estirándose a muerte aguanto vale bien ahora muy parecido pero vamos a llevar la pierna arriba luego al lado y vamos a intentar que suba lo más pegada al suelo posible y hace más suba la pierna desde aquí va hacia el lado y sube fuerte vuelve a subir y abajo vale vamos a cambiar mismo procedimiento voy arriba extendemos y una vez que estamos arriba voy al lado y tiro para arriba bueno que no entro aguanto voy arriba bajo vamos al límite una vez más abro fuerte hacia arriba y ahora último ejercicio con la gomita las dos piernas a la vez nos tumbamos y tiramos fuerte de ella y que me vuelco vale aguantamos vale nos queda una más vamos a ir por ella fuerte estiro aguanto aguanto mal siempre levantaros de lado sin prisa y una vez que estemos incorporados es cuando podemos levantar la mirada ¿qué vamos a hacer ahora? nos vamos a colocar boca abajo ya con esto terminamos me coloco boca abajo voy a flexionar mis piernas voy a agarrar los tobillos y desde aquí intentamos extender todo mi pecho toda la parte torácica elevando el pecho y levantando las rodillas queriendo quitar los tobillos de las manos vamos allá aguanto relajamos despacio una vez más desde aquí alargamos los brazos nos sentamos en nuestros talones y alargamos las manos tanto como podamos andando con los deditos me incorporo y bueno aquí os dejo otra alternativa para estirar y nada espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima